Así que mucha gente que nos ve, chicos, de toda la gente, todo el mundo nos ve, es impresionante. Todo el mundo nos ve, sí, están todos viéndonos. Así que vamos a arrancar con la entrada. Pasa vos, pasa para allá. Me voy para la entrada, chicos. Bueno, miren lo que vamos a hacer. Esto en realidad lo vamos a hacer y presentar como en el Martín Fierro, pero esto lo podés hacer en tu casa. Primero les vamos a mandar un beso enorme y un aplauso a todos los Martín Fierro que ganaron este canal. ¡Bravo! Martín Fierro, espectacular. Le mandamos un beso a Beto Casela y a todo su equipo, por bendita, que se ganaron el Martín Fierro. Después a Fuente Musical, que le mando un beso a los chicos que son un amor. A Tripa, son amigos. Sí, a Tripa y Flor, que son lo más de lo más de lo más, así que les mandamos un beso. Y también se ganó la serie, exactamente, El Hinchas, así que les mandamos un beso a todos. Un aplauso gigante. ¡Bravo! Porque la verdad que es un placer pertener a este canal. Le mandamos un beso también al señor Digotoni, que estaba ahí. Estaba muy buen mozo el Digotoni. Muy bien. Bueno, chicos, vamos a arrancar con la entrada del Martín Fierro. Vamos allá. Se agitó, se agitó. Se agitó. ¿Querés que desajustemos un poco? Está como si hubiera sido boosa la fiesta de los Martín Fierro. Claro, estoy como apretada. ¿Pagamos un eslabón? No. Un eslabón. Desajustemos. Necesito que esto sea elastizado. Claro. Estaría pasando. Bueno, lo que tenía el postre, el postre, no, la entrada del Martín Fierro. Exactamente. Por eso no lo ganamos. Una burratina. Le dicen burratina porque es un poquitito más chica. La burrata es un poquito más grandota para compartir y la burratina es más individual. Igual con este comemos varios. Sí. Y lo que tenía esto, miren lo que vamos a hacer, que ahora después se los vamos a mostrar. La vamos a inyectar con un pesto. No. Pero primero, qué cosa, cómo me gusta inyectar a mí, ¿eh? Qué cosa, me gusta. Tenés alma enfermera. Viste cuando le haces así, pimba, pimba, pimba. Ah, sí, sí. Ahí va. Y le das a la inyección. Bueno, muy bien. Tengo unos pechos. Bueno, algo. Está muy bien, está muy bien. La señora te acaba de decir que, bueno, no, pero no es mala palabra lo que está diciendo. No, no, no. Es válido. Pecho, me dije, chicos, pecho no es mala palabra. Hoy cocinamos suprema rellena. Otras palabras mucho peores. Bueno, lo que vamos a hacer primero es pelar los tomates. ¿Por qué? Porque el tartar de tomates, que es en realidad como una especie de concasé de tomate, que lo vamos a mezclar con una cebollita, vamos a hacer como una salsita rica, lo vamos a hacer pelado, porque viste que cuando uno está en un evento, lo peor es que se te quede algo pegado, o el tomate acá, o la, en el medio de la verdura. No hay escarbadientes, ¿no? En la mesa del Martín Fierro. No, chicos, ¿cómo va a haber escarbadientes en la mesa del Martín? No se vale montar, no se vale montar. La gente se va a montar, al baño te vas a montar seguro. Y Moldovsky también. Me mandos un beso, Moldovsky. Pero, viste que cuando uno va a un evento, por lo general, sentís que se te queda alguna carnaza. Sí, te queda alguna carnaza y decís, ¿cómo hago para sacarme esto? Por Dios, ¿qué está? Igual aclaralo en la mesa, porque si no te van a preguntar por qué te vas tantas veces al baño, en medio complicado. No, vas una vez y te sacas todo. Hilo dental, fundamental llevar en la cartera. Fundamental ir al baño. Y no puede faltar, ¿eh? No puede faltar hilo dental. ¿Y qué más nos falta en tu cartera? Buena pregunta, ¿no? Sí, varias cosas. ¿El cargador del teléfono? No, yo me subo siempre a algún analgésico, porque por ahí me duele la cabeza en el medio. Hay una pastenaca que no te falte. Ah, claro. Una pastenaca, pero... Sigo insistiendo que en los lunes hay que ponerse dos sillones y no cocinar. Sí, sí, sí. Si querés, ayuda a pedir, Pochi. Estamos acá. Están rascándose a mano, hermano, ¿no? Bueno, no importa. Voy acá. No entiendo por qué a mí me dejan siempre sola. Para que te guste. Sola y abandonada. Lo piden de arriba. Lo piden de arriba. Lo que vamos a hacer es, yo le voy a retirar esta parte de la semillita, pero obviamente esto lo usás para una salsa, ¿eh? Si querés. Y lo que vamos a hacer es cortar tiritas finitas, porque esto se llama concasé. Vamos a hacer un concasé de tomate, que es como unos cubitos pequeños. Tito. Ahí va. Tiritas. Y después lo vamos a poner todos juntitos y vamos a cortar lo más chiquitito que puedas para que quede como un concasé así prolijo, ¿ven? La gente que recién se engancha no va a entender nada así de esto. ¿Qué pasa acá, no? No, debe decir... Estamos practicando por si nos llegan a... A nominar para el año que viene. Le mandamos un beso a Luisito Ventura, que ojalá siga siendo el presidente del año ¿Qué viene? Bueno. Le mandamos un besito. Ahí está. Conozco muchos miembros de Aptra yo. ¿Ah, bien? Sí, sí. Voy a ver si les mando... Bueno, necesitamos que conozcas más del 50%. Sí. Eso es muy importante. ¿Con cuánto nos da? ¿51,5? Y no sé. Y si es una terna, tiene que ser arriba de 40%. A la señora Evelyn Bonbroke le mandamos saludos. También es de miembro de Aptra. A Tom y Dente. A Tom y Dente. A Tom y Dente. A Tom y Dente. La Roca Salvo la tenemos acá. A la Roca. Ellos son todos votos para nosotros. A Rinaldi. ¿Quién más? Rinaldi. Ah, pero Rinaldi tiene su programa. Claro. ¿Uno puede votar para su programa? No sé de poder. Y es a Cajón Cerrado, así que... ¿Cómo a Cajón Cerrado? ¿Qué mal que sonó eso? ¡Cajón Cerrado! ¡Cajón Cerrado! ¡Cajón Cerrado! ¿A quién quiere liquidar? ¿A quién quiere liquidar? ¿A quién quiere liquidar? ¡Qué bestia, qué bestia! Bueno, vamos acá. Miren, vamos a poner un tomate. Aquí no pasé nada. Vamos a poner acá, miren, daditos de tomate. Vamos a armar. Esto en realidad lo podés hacer también. Es como una salsita fresca. Le vamos a poner. Tengo acá cebollita morada, pero puede ser cebolla de la blanca morada. Perdón, de la blanca o morada, cualquiera de las dos. Cortada muy chiquitita. Muy chiquitita, en crudo. Y lo que vamos a hacer es condimentarlo a esto para que no tenga sabor fuerte la cebolla. ¡Qué incómodo que es esto, la verdad! Bueno, bueno. Lo que sí que si te denominan y eso... O sea, para cocinar, cambiate de ropa, ¿no? Porque te va a quedar una baranda azul. ¿Cómo cocinar incómodo es esto? Aceite de oliva. Tranqui que queda una horita y media. Un poquitito de sal. Sí, yo, si me ven que me pongo morada en algún momento es que ya no puedo respirar. No, si no traigo una tenaza y te cortamos el collar. Trae, llamá al cerrajero. Un la pico. Tengo como puesto un cinturón de castidad, pero no me tapa todo. No es la pico de loro. Bueno, estoy poniendo un poco de pimienta, un poquito de sal. Le puse un poquito de aceite de oliva. Lo vamos a condimentar. Le vamos a poner unas hojitas de albahaca nomás a esto. Apenitas así, porque como va con un pesto, tampoco tiene que ser muy invasivo el sabor de esto que estoy utilizando. Vamos a ponerla así, bien picadito, bien picadito, como para que le dé un frescor a este concassé. Y yo voy a ir armando el plato. Bueno. Con esto, acá tengo la burratina y lo que vamos a hacer ahora es el pesto. Tengo acá. Yo al pesto, cuando es que invito gente, por ejemplo, o por ejemplo para el Martín Fierro, yo no le pongo ajo. Claro. Yo no le pongo ajo porque estamos como muy pegados en la mesa. Está saludando a la gente y tenés como... Está saludando a Susana. Un dragón adentro. Le tirás el aliento a ajo y la levantás. La matás. La liquidás. La noche la arena a la pestaña. Para mí no va ajo. Alguno que haya probado en el Martín Fierro y me diga si tenían ajo o no. Pero yo no le voy a poner. Llamá al chino. Ahora cuando le llaman al chino, el chino, para mí ni se enteró. ¿Habrá gente que no come en el Martín Fierro? Sí. Sí. Sí, no. Chicos, mucha gente que no come. No, por el tema de la alimentación que a veces uno dice, bueno, no como porque... Pero es peligroso. No, igual te preguntan. Estás nervioso y... Yo que fui varias veces... ¿Comiste? Yo me clavé todo lo que había, desde el pan hasta el pan del vecino. Yo me comí el postre de Jime. Sí. Bueno, ahí va, mirá. Vamos a hacer, vamos a mixear todo esto. Vamos a mixear todo esto hasta que quede un liquidito bien, bien, bien pastita, ¿eh? Le puse sal, le puse pimienta y le voy a agregar a esto un poquitito de queso, de queso rallado. Este va a ser como un pesto livianito. En realidad, esto es ideal para una entrada. No querés hacerlo con una burrata que por ahí te parece muy caro. Lo haces con daditos de muzarela o daditos de queso. Ay, que no le veo. Ahí va. Esto le va a dar una cremosidad, el quesito. Y va a quedar perfecto nuestro pesto. Perfecto. Este pesto, una vez que lo tenés listo, mirá qué lindo que queda. Ah, qué fácil. Qué verde. El pesto se ennegrece, se oxida. Entonces, lo que hay que hacer con esto es congelarlo. Muy bueno. Esto lo pones en una bolsita en el congelador o lo pones en distintas bolsitas o en una cubetera, mucha gente usa. Sí, sí. Y después lo utilizás en el momento que necesitas. Si querés, lo dejas que tome temperatura ambiente y enseguida, enseguida toma temperatura y queda perfecto. Porque si vos lo dejas en la heladera, se oscurece porque se oxida la albahaca. Así que es un tip que te voy a dar. Muy bien. Vamos a hacer una crema, una cremita que tenía en el medio. A ver si lo podemos mostrar el plato. Ahí está. Para que la gente vaya viendo qué es lo que estamos haciendo. Parece como una espiral esto, ¿no? Sí. Es para los mosquitos. Exacto. Qué lindo. Sí, se puede hacer con manga o se puede hacer, si quieren, con una... Lo va a hacer la cola. Igual. Bueno, acá, mirá. Vamos a poner la palta. Saco acá, mirá. Tuk. Le doy ahí. Buena la técnica, ¿eh? Giro. Ahí está. Descarazado. Sí, sí, perfecto. Ahí está. Guarda con este cuchillo porque... Esto lo plantás, ¿eh? Lo plantás y te haces... Claro, crece, ¿no? Sale el paltero. Te haces un potus. Viste que te sale como un potus. Parecía palta, che. Parecía, sí. Sí. Es un palto. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es agregar acá. Sí. Vamos a hacer una pastita con la palta. Esta palta, ¿sabes que hay mucha técnica también para guardarla y que no se te ponga negra? Sí. Dicen muchos que hay que ponerle, dejarle el carozo adentro de la palta. Sí, es verdad. Sí, yo hago esa. Hay quienes usan limón también. Sí. No, bueno, el limón se usa siempre. Pero ponele. No, no. Ah, ¿sabes que hay otra palta o es la única que hay? Les voy a enseñar una técnica que me... Lo vi el otro día, vamos a ver si funciona. A ver, a ver, me interesa esto, ¿eh? Para que no te... Me lo vas a chorar, ya sé. Seguro. Sí, sí. No, si él lo hace con arvejas. No, con zapallito. Con zapallito. Bueno, entonces acá le voy a poner un poquito de aceite de oliva para que... O de aceite común, si quieren, ¿eh? Le vamos a poner un juguito de limón, no mucho porque necesito que quede espesito. Miren lo que vamos a hacer. Necesito colo, ¿sabes qué? Ah, ¿cómo tenemos palta? Un tarrito, un frasquito y agua. Supuestamente, miren, la palta. Para que te sobró media palta, ¿no? Por ejemplo, si usaste media palta. Sacás toda la palta, así, o la dejas con la cáscara, si querés. Si te das fiaca, sacarla. Y te va a durar hasta tres días en la heladera de esta manera, mirá. A ver. ¿Cómo va, eh? Ahí, mirá. Esta no acá. ¿Qué quieres? No sé qué quieres. Te trajeron todo en el armario. Produciendo el brigo. Trajeron todo, mirá. Ponés la palta en un tapercito, si querés, o en un recipiente, un chorrito de jugo de limón y la dejas en agua. Así. ¡Bien! Está indignado, Nicolás. ¿Esto lo dejás en la heladera tres días? Sí. ¿Lo vamos a dejar en la heladera tres días? Chequearlo. Vamos a hacer la prueba. Claro. Y después lo vamos a chequear en el horno. Así como se usa siempre. Lunes, martes, el miércoles lo chequeamos. Me piso todo el vestido. Ay, sí, qué difícil. Qué difícil todo, ¿eh? Qué trabada estoy. Bueno, ahí va. Vamos a hacer esto y les voy a mostrar. Lo vamos a mostrar. No se la coman la palta, ¿no? Porque ya veo que acá se comen todo. No, no la cola, chica, pero acá, viste, ahí... Vuela, vuela todo. Bueno, ahí va. Che, ¿qué pasó? ¿Qué nos estás llamando, muertos de hambre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 tranquilo. Bueno, esto lo vamos a mixear. Entonces, a la palta que le metiste, dime. Bueno, lo vamos a mixear, listo. Bien cremoso. Se me están juntando los pechos al medio. Bueno. Se me están juntando al medio. Voy a tratar... Tengo miedo. Bueno. Que se escapen todas juntas. Avisen cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Cala cualquier cosa, me chiflas. Bueno, esto es muy fácil. Ahora vamos al armado de nuestro plato, ¿eh? Bueno. Vamos a armarlo igual que el Martín Fierro. ¿Tenés la foto por ahí para ver cómo lo podemos armar? A ver, esa es la expectativa. A ver, no veo nada. Pela, Pela, me estás tapando todo el monitor, papi. Bueno, ahí. Mirá, se sacó, se sacó los auriculares. Oye, a ver, bueno, pará. La semana pasada era copada. Ah, arrancó gimnasio. Ahí está. Claro. Primero con esta. Ahí va, voy acá, ¿eh? Ah, bueno. Ah, sin esto, más fácil. Claro, desde el centro. Ah, listo. Bueno, ahí va, ¿eh? Voy. Empezamos, bárbaro. Ah, prendió el tocadisco. Muy bien. Muy bueno. Mirá qué bien eso. A ver ahí. No, muy bien, ¿eh? Buenísimo. Qué silencio. Mirá. Mirá qué lindo. Está quedando igual. Está espectacular, sí. Chicos. Ahí va, ahí va, ahí va. Es una rosa de palta. Una rosa de palta me quedó. Sí. Y agarra la pelota. Ahí. Y ahora termino acá. ¿Sí querés ir? No, si no. Ahí está, pará. Le voy a emparejar un poquitito el borde ahí. Ahí va. El tomate. Bueno, y ahora voy. Con el tomatito. A la cara, a la cara. No te escapes, colo. Sí. Ahora entendés por qué te dejamos sola. Le voy a decir una cosa. ¿El chino se hizo el dolú? ¿Dónde está el chino? ¿Dónde está el chino? ¿Dónde está el chino? Tiró la bomba y se fue. El ideólogo tiró bomba y se fue. ¿Cómo cocinar incómodo? Claro. ¿Esta es la versión de Bodegón? No. ¿Qué te pasa? ¿Está buena? ¿Cómo estás? Yo no quiero decir malas palabras. Son cuatro. ¡No! No, Jimé, yo te estoy bajando, loco. Tenés revancha porque te falta todavía que cocinemos los de ganas. Sí, sí. Me falta verlos a ustedes cocinando. Yo por suerte no cocino. Menos mal, Paco. Menos mal. Hoy Paco zafó. Hoy Paco zafó. Pero chicos, está igual el del Martín Fierro. Voy acá, voy a levantar acá. Escapan los secos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Vas a levantar de ahí o bajar de atrás? Ay, 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 ay. ¿Para que la burrata vaya arriba o qué onda? Claro. Ah, claro. ¡Baba! Bueno, y ahora, miren. Se va armando. Vamos a hacer con el pesto. Porque esta parte es linda. Esta me gusta, ¿eh? Si vos en tu casa tenés, no sé, una jeringa de la, no sé, de la abuela. Sí, siempre sobra en casa. ¿Qué necesitas? ¿Alguna jeringa que tengas en tu casa siempre sobra? Para inyectar caballo. Y no la hayas usado, ¿no? De última, abrís un poquitito la burrata y se lo ponés con una cucharita. Tampoco es tan grave. Pero voy a intentar chupar. ¿Está muy grueso el pesto? Está bien. Ahí va, ahí va. Chupa, chupa, chupa. Muy bien, ¿eh? Chupa, chupa. Ahí va, ahí va. Chupe, chupe, chupe. Y bueno, que te transformás en el increíble Hulk, ¿eh? La enfermera Monteverde. Claro, Monteverde, claro. Te inyecta a domicilio, pesto. Te llena la vena de pesto. Bueno, ¿y ahora? No. Bueno, y ahora voy acá. ¿Y ahora? Voy a introducirle. Sí. Venga con mamita. De silicón, ¿no? Sí, es como una Silicon New Brass. Sí. Silicon Valley. Bueno, voy acá, ¿eh? Venga con mamuchi. Sí, pará. Pará. No, no, no. Ahí. Ahí va. Qué difícil. Claro, es mucho, mucho pensar muchas cosas. Voy acá, voy acá. A ver. Ahí va. Venga con mamuchi. ¡Ay! No, no, no quiero que me vapule, Jime, ¿eh? Pero eso sí que me ha en casa siete días. ¡Te voy a llenar todo de pesto! Entró todo, ¿eh? Bien, ojo. Ojo. Vamos a limpiarle la colita. No, Jime, no. Es una burrata. Venga con mamá. Chicos. ¿Qué? A Tony, apáguenle la... Sí. Menos mal que recapacitaste el fin de semana. Voy acá, voy acá. Mirá cómo va a caer. Le acosté la burrata. Cargadita. Le acosté la burrata ahí arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle, mirá, florcitas. Le vamos a poner acá, unas, acá entre medio, unas florcitas. Plato ideal para seis personas. No. Plato ideal para tu casa. Le vamos a poner acá una especie de... Estas brotecitos de alfalfa. Parece un nido de águila, hermoso. Y ahora, en un ratito, lo vamos a abrir a ver dónde quedó el pesto, ¿eh? Me interesa hacer eso, ¿eh? ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá quedado el pesto? Está bien rellena esa. Chicos. Che, es hermoso. Está por nacer. Es espectacular, Jimena. Che, el nuestro está muy bien, ¿eh? Tráeme el teléfono, Nicolás. Hacé algo, Nicolás. Sacale una foto. Vení, Paco. Ahí, hermoso. Hermoso. Pará que voy a ponerle una... ¿Qué hagan? Ahí. Ahí. Ah, la cara. La carita. La cara para que te desbloquee. Ah, no me conoces. No. Me veo de tantas maneras que no me conocen. Su clave, Face ID. Ya lo sabemos la clave, chicos. Tenemos acceso a todas las cuentas. Ahí. 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 Bueno, y ahora voy a cortar. Voy a cortar al medio, ¿eh? Dale. Vamos, Jimena. Vamos a la receta. Dale, vamos a la receta. Vamos a la receta. Una burratina con pesto de la mano de Jimena Monteverde. Vas a necesitar una burratina, un atado de albahaca, un diente de ajo, 50 gramos de queso rallado, 20 gramos de nueces, 5 tomates peritas, 3 paltas, jugo de limón, brotes, flores, frambuesa fresca, aceite de oliva, sal y pimienta y nada más. Bueno, le voy a poner un poquitito de pimienta por arriba. Es muy bien, Te digo, ¿eh? Le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva acá. Muy bien. Y lleva también unas frambuesitas, chicos. Ah, mirá, mil dulces saladas. Llega como unos frutos rojos alrededor. Es una buena, una combineta. No, bellísima, Jimena. ¿Verdad de Jimena? Sí, era así. Ah, potente. No la probé, pero me dijeron. No, igual capaz un toquecito más chiquita, ¿eh? Un poquito más chica. Un poquito. Bueno, voy a cortar al medio a ver dónde quedó el pesto. Yo te filmo, dale. Voy acá, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver si le inyección le funcionó, loco, a esto. A ver si le funcionó la inyección. Toma lo que sí. Mirá, mirá, mirá qué volcán de pesto. Capaz que si trabajábamos para vivir. Para vos que te burlabas. Para vos, Marni. Para vos, que... Para vos, chicos. Chicos, ¿quieren probar esta cantita? Vamos a probarla, ¿eh? Queremos que vegui. Sí, por eso vine. Miren qué bueno esto, ¿eh? Está bueno. La verdad que estas inyecciones, estas peringas, sí. Re arpó. Las conseguís de cualquier lado, obviamente. Cualquier farmacia. Sí, cualquier farmacia. Son descartables, usás. Es la más grande que hay, ¿no? La más grande, pedí sí. Sí, creo que es la más grande. Es la más grande. Yo la usaba para inyectar perniles, esta. ¿En serio? Claro, está bueno. El pernil de cerdo inyectado con... Muy bueno. Ahí está. Un whisky. Vamos a probar, a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Cómo me gusta la burrata igual, ¿eh? En tu casa, si querés, lo podés hacer por ahí con una... No, hubo con chinos o con alguna muzarellita. Está bueno. Sabés que está muy bien, ¿eh? ¡Qué bonita! Chicos, en vivo, en vivo está hecho esto, ¿eh? Muy bueno. Está bueno. Muy bueno. Está bueno porque la burrata generalmente es medio como que nada. Y ahí le tirás una onda. Sí, le podés hacer otras cosas. Está muy bueno. Espectacular. Gracias.